¿Y? ¿Qué tal la nueva crutch con jugo de naranja? La nueva crutch con jugo de naranja es exquisita, deliciosa, no la cambio por nada. ¿Por nada? ¿Y si tuvieras que elegir entre la nueva crutch con jugo de naranja y todo un fin de semana con la mujer que siempre soñaste en Jamaica, mirando el mar, junto a las palmeras y tú aplicando suavemente bronceador por ese maravilloso cuerpo cubierto solo por un diminuto bikini? Yo y ella en Jamaica. No, me quedo con mi crutch con jugo de naranja. Nueva crutch con jugo natural de naranja. No es rica. ¡Es muy rica!